¡Listo para salir! ¡Sigue en pista con ondulación! ¡Atención! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Un kilómetro! ¡Recto, izquierda, ondulación! ¡Peligro uno! ¡Recto, izquierda, ondulación! ¡Atención! ¡Derecha, hacia Río! ¡Cap 137! ¡500! ¡Deja Río! ¡Derecha, deja Río! ¡Dos kilómetros y 300! ¡Sigue adelante en pista! ¡500! ¡Pache y peligro dos! ¡Dependiente durante 20 kilómetros! ¡Pache y pendiente con compresión! ¡Peligro dos! ¡Cuatro kilómetros y 600! ¡Permanece en pista! ¡Permanece en pista! ¡Dos kilómetros! ¡Atención! ¡Sigue en pista! ¡500! ¡Pache! ¡Peligro dos! ¡Ondulación! ¡Pache! ¡Peligro dos! ¡Atención! ¡Ondulación! ¡14 kilómetros y medio! ¡Atención! ¡Sigue en pista! ¡No! ¡No! ¡Andal! ¡Sigue en pista! ¡Seis kilómetros! ¡No te desconcentres! ¡Atención! ¡Tres kilómetros! ¡Atención a baches y pendientes! ¡Continúa! ¡Quinientos! ¡Bache y pendiente! ¡Peligro dos! ¡Bache y pendiente! ¡Peligro dos! ¡Peligro dos! ¡Tres kilómetros y cuatrocientos! ¡Continúa en pista! ¡Sigue recto! ¡Quinientos! ¡Izquierda cerrada! ¡Agujero! ¡A la derecha! ¡Peligro tres! ¡Peligro tres! ¡Izquierda cerrada! ¡Agujero! ¡A la derecha! ¡Peligro tres! ¡Punto de paso válido! ¡Cruz a río! ¡Sigue recto! ¡Peligro uno! ¡Tres kilómetros y 100! ¡Continúa recto en la pista! ¡Quinientos! ¡Cruz a río! ¡Descenso! ¡Peligro dos! ¡Cruz a río! ¡Hacia adelante! ¡Descenso! ¡Peligro dos! ¡Dos kilómetros y 300! ¡Continúa en pista! ¡Continúa en pista! ¡Quinientos! ¡Izquierda y entra en río! ¡Descenso! ¡Peligro dos! ¡Izquierda hacia río! ¡Descenso! ¡Peligro dos! ¡Sigue río! ¡Seis kilómetros y 100! ¡Sigue río! ¡Sigue río! ¡Tres kilómetros! ¡Sigue en río! ¡Quinientos! ¡Recto y a la derecha en río! ¡Recto y a la derecha en río! ¡Tres kilómetros y 100! ¡Sigue río! ¡Quinientos! ¡Sigue! ¡Peligro dos! ¡Recto en río! ¡Punto de paso válido! ¡Dos kilómetros y 700! ¡Continúa en río! ¡Quinientos! ¡Prepárate para girar a la derecha en río! ¡Roca! ¡Derecha en río! ¡CAP 176! ¡Roca! ¡Peligro dos! ¡Cuatro kilómetros y medio! ¡Continúa en río! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue en río! ¡Quinientos! ¡Elevación! ¡Peligro dos! ¡Atención! ¡Recto en CAP 167! ¡Elevación! ¡Peligro dos! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Tenemos que evitar los daños! ¡Quinientos! ¡Fuera de pista! ¡Atención! ¡Rocas! ¡Peligro dos! ¡Cuidados! ¡Recto en CAP 166! ¡Fuera de pista! ¡Rocas! ¡Peligro dos! ¡Cuatro kilómetros y 900! ¡Permanece en CAP 166! ¡Cuidado! 500, gira a la derecha y entra en río Descenso, peligro 2 Derecha y entra en río Descenso, peligro 2 Punto de paso válido 2 kilómetros, continúa en río 500, rocas a la izquierda Recto en río, punto de paso válido 5 kilómetros y 200, sigue río 3 kilómetros, presta atención Sigue dentro de río 500, izquierda y deja río Peligro 2 Izquierda, deja río Cap 210, punto de paso válido ¡Cuidado! 500, zona de límite de velocidad a 30 Peligro 2 Comienzo de zona de límite de velocidad a 30 Bien, punto de control Detente para sellar la tarjeta de tiempos Continúa recto Continúa recto ¡Vamos! 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 Termina zona de límite de velocidad Izquierda, afuera de pista CAP 227 Ondulación, peligro 2 8 kilómetros y medio Sigue recto en CAP 227 4 kilómetros, no te desconcentres Deberías tener más cuidado 500, no te desconcentres Permanece en CAP 227 Recto, CAP 225 3 kilómetros, sigue fuera de pista 500, bache, peligro 2 Pache, peligro 2 Ascenso y descenso Ondulación, CAP 228 Punto de paso válido ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Eso ha dolido! 2 kilómetros y medio Continúa en CAP 228 500 500 Recto, a la izquierda Para pista principal Más o menos visible Izquierda para pista principal CAP 179 Punto de paso válido 18 kilómetros y medio 18 kilómetros y 200 Continúa en la pista principal Fin de paso válido Bit4 Until centers Subtítulos en CAP 228 ¿'cuant del paso válido? 158 Mucho válido Estar la pista stop ¡Nueve kilómetros! ¡Concéntrate! ¡Sigue recto! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue en la pista principal! ¡500! ¡Cruza el puente estrecho! ¡Peligro 2! ¡Cruza el puente estrecho! ¡Peligro 2! ¡13 kilómetros y 400! ¡Continúa recto en la pista principal! ¡6 kilómetros! ¡Sigue en la pista principal! ¡500! ¡Cuneta! ¡Peligro 2! ¡Cuneta! ¡Peligro 2! ¡11 kilómetros! ¡Sigue en la pista principal! ¡6 kilómetros! ¡No te desconcentres! ¡Atención! ¡1 kilómetros! ¡Atención! ¡Derecha cerrada! ¡Peligro 2! ¡Sinuoso! ¡Derecha cerrada! ¡Sinuoso! ¡Peligro 2! ¡Atención! ¡Descenso! ¡2 kilómetros! ¡Atención! ¡Sigue en pista! ¡500! ¡Sigue recto! ¡Ascenso! ¡Recto! ¡En pista principal! ¡Ay! ¡Eso ha dolido! ¡3 kilómetros y medio! ¡Continúa en la pista principal! ¡1 kilómetro! ¡Pache! ¡Peligro 2! ¡Agujeros a ambos lados! ¡Atención! ¡Pache! ¡Pache! ¡Peligro 2! ¡Agujeros a ambos lados! ¡15 kilómetros y 900! ¡Continúa en la pista principal! ¡Continúa en la pista principal! ¡8 kilómetros! ¡Concéntrate! ¡Sigue! ¡5 kilómetros! ¡Sigue recto! ¡Entra en río! ¡Peligro 2! ¡Caña! ¡Sigue recto! ¡Entra en río! ¡Peligro 2! ¡1 kilómetro! ¡Izquierda! ¡Deja río! ¡Elevación! ¡Peligro 2! ¡Roca a la izquierda! ¡Izquierda! ¡Deja río en CAP 237! ¡500! ¡Te deberías tener más cuidado! ¡500! ¡Derecha! ¡Para pista! ¡Derecha! ¡Para pista! ¡Ondulación! ¡4 kilómetros! ¡Continúa recto en la pista! ¡Para pista! ¡500! ¡Pendiente! ¡Zona de límite de velocidad a 30! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Comienzo de zona de límite de velocidad a 30! ¡Derecha! ¡Para pista! ¡Termina zona de límite de velocidad! ¡Cruza el río! ¡Continúa! ¡Peligro 2! ¡Muchas! ¡Tres kilómetros y 800! ¡Continúa recto en la pista! 500. Izquierda y derecha entre las ruinas. Peligro 2. Izquierda y derecha entre las ruinas. Peligro 2. Zona sensible. Atención. Peligro 2. Zona sensible. Cuatro kilómetros. Sigue recto. Sigue. Un kilómetro. Bache. Peligro 2. Rocas a la derecha. Bache. Peligro 2. Ondulación. Cuatro kilómetros. Sigue en pista. Un kilómetro. Recto. A la izquierda. Afuera de pista. Recto. A la izquierda. Cap 269. Fuera de pista. 8 kilómetros y 700. Continúa recto en fuera de pista. Recto. 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 ¡500! ¡Sigue recto! ¡Roca grande a la derecha! ¡Peligro 2! ¡Recto en fuera de pista! ¡CAP 289! ¡Recto en fuera de pista! ¡CAP 289! ¡500! ¡En la piedra grande de delante! ¡Gira a la derecha! ¡Ondulación! ¡Gira a la derecha! ¡Para CAP 341! ¡Peligro 2! ¡Ondulación! ¡15 kilómetros y 200! ¡Permanece en fuera de pista! ¡CAP 341! ¡Deberías tener más cuidado! ¡8 kilómetros! ¡Sigue centrado en CAP! ¡Ey! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Tenemos que evitar los daños! ¡8 kilómetros! ¡Sigue centrado en CAP! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4 kilómetros! ¡Ey! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Tenemos que evitar los daños! ¡4 kilómetros! ¡4 kilómetros! ¡CAP 341! ¡1 kilómetro! ¡Recto! ¡A la izquierda para CAP 313! ¡Peligro 2! ¡Recto! ¡A la izquierda para CAP 313! ¡Peligro 2! ¡15 kilómetros! ¡15 kilómetros y 700! ¡Sigue en CAP 313! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡10 kilómetros para línea de meta! ¡4 kilómetros paraλλά! ¡Peligro 2! ¡A ver! Presta atención en CAP ¡Ey! Deberías tener más cuidado Presta atención en CAP ¡313! ¡Atención! Deberías tener más cuidado ¡Permanece en CAP! ¡Vamos! ¡Un kilómetro! ¡Pache! ¡Peligro 2! ¡Agujeros a ambos lados! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Bache y pendiente! ¡Peligro 2! ¡Ondulación! ¡Cinco kilómetros! ¡Continúa recto en la pista! ¡Ondulación! ¡Atención! ¡Tres kilómetros! ¡Sigue recto en la pista! ¡Sigue! ¡Quinientos! ¡Recto! ¡A la derecha en fuera de pista! ¡Peligro 2! ¡Tres kilómetros! ¡Continúa fuera de pista en cap 160! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a intentar acabar en cero! ¡Tres kilómetros! ¡Continúa fuera de pista en cap 160! ¡500! ¡Recto! ¡Inquierda! ¡Peligro 2! ¡Cup 113! ¡Peligro 2! ¡Fuera de pista! ¡Punto de paso válido! ¡Peligro 2! ¡Ocho kilómetros y 800! ¡Sigue cap 113! ¡Deberías tener más cuidado! ¡Peligro 2! ¡Cuidado! ¡Peligro 2! ¡Cuidado! ¡2 kilómetros! ¡Sigue en cap 113! ¡500! ¡Derecha para pista! ¡Peligro 2! ¡Derecha para pista! ¡Sinuoso! ¡Peligro 2! ¡2 kilómetros! ¡Continúa recto en la pista! ¡500! ¡Atención! ¡Izquierda cerrada! ¡Estrecha! ¡Peligro 2! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Tenemos que evitar los daños! ¡1 kilómetro y 800! ¡Continúa recto! ¡Sigue en pista! ¡500! ¡Zona de límite de velocidad a 30! ¡Cruza el río delante! ¡500! ¡Cruza el río delante! ¡Comienzo de zona de límite de velocidad a 30! ¡Cruza el río! ¡Ahora! ¡Izquierda! ¡Termina zona de límite de velocidad! ¡Cruza el río delante! ¡Vamos! ¡5 kilómetros y 500! ¡Continúa en pista! ¡Cruza el río delante! 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 ¡ 3 kilómetros No te desconcentres ¡Vamos! 1 kilómetro Derecha para pista Roca justo delante ¡Atención! Derecha para pista Cap 212 5 kilómetros y 200 Continúa en pista 3 kilómetros ¡Vamos! ¡Sigue recto! 500 Cruza el río Peligro 2 Cruza el río Peligro 2 ¡Atención! 3 kilómetros Sigue en pista ¡Vamos! 500 Cruza el río Peligro 2 Cruza el río Peligro 2 ¡Atención! 6 kilómetros Y 400 Permanece en pista 3 kilómetros Sigue en pista ¡Atención! ¡Atención! 500 Fuera de pista En cap 49 Ondulación Peligro 2 Sigue recto Afuera de pista En cap 49 Ondulación Peligro 2 500 Gira a la izquierda Para pista Izquierda para pista ¡Atención! Cruza el río ¡Atención! Sigue recto Roca a la izquierda 500 Sigue Recto En pista 1 kilómetro Bache Cruza el río Y pendiente Peligro 2 Con compresión Bache Peligro 2 Cruza el río Pendiente Con compresión ¡Atención! 500 Cruza el río Peligro 2 Cruza el río Peligro 2 Mantente a la derecha Cruza el río Peligro 2 Rocas Chinua 10 kilómetros Y 800 Recto En pista ¡Atención! ¡Atención! 5 kilómetros Sigue en pista Clan ¡Atención! 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 500, sigue recto en la pista. Sigue recto en pista. 6 kilómetros y 600, continúa en pista. 3 kilómetros, no te desconcentres, ¡vamos! 500, sinuoso, peligro 2, agujeros a ambos lados. 500, izquierda, más o menos visible, rocas justo delante, izquierda, atención, más o menos visible, peligro 2. 8 kilómetros y medio, sigue en pista. ¡Vamos! 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 4 kilómetros, sigue recto, ¡vamos! 5 kilómetros, cruza el río. ¡Peligro 2, peligro 2! Cruza el río, peligro 2, atención, sinuoso. 500, bache, peligro 3, agujeros a ambos lados, atención. ¡Bache, peligro 2, peligro 3, agujeros a ambos lados, punto de paso válido. 500, recto, izquierda, roca, justo delante, atención. ¡Bache, peligro 2, peligro 2, roca a la izquierda, atención, sigue recto, sigue en pista. 4 kilómetros y 400, continúa en pista. 500, recto, izquierda, cruza el río. ¡Recto, izquierda, cruza el río! ¡Sigue recto, sinuoso! 5 kilómetros y 400 Continúa en pista 3 kilómetros ¡Concéntrate! ¡Vamos! 500, derecha cerrada, entre rocas ¡Derecha cerrada! ¡Atención! Entre las rocas, angosto 8 kilómetros y medio, recto, en pista 9 kilómetros 4 kilómetros, recto ¡No te desconcentres! 500, continúa recto en la pista Roca a la izquierda ¡Sigue! ¡Sigue en pista! 2 kilómetros y 600 ¡Sigue en pista! 500, continúa en pista Recto, en pista Cap 79 1 kilómetro y 800 ¡Sigue recto! 500, continúa en pista Recto, en pista ¡Sinuoso! 7 kilómetros y 200 Continúa en pista 3 kilómetros 3 kilómetros 500, recto 500, recto Inquierda Peligro 2 Roca es justo delante Recto, izquierda Peligro 2 2 kilómetros y 200 2 kilómetros y 200 Continúa en pista 500, izquierda cerrada Entre las rocas Angosto Peligro 2 Izquierda cerrada Atención Atención Entre las rocas Angosto 500, continúa en pista Roca es a la izquierda Sigue recto 3 kilómetros y 400 Continúa en pista 500 500, continúa Roca es a la derecha Recto, en pista 500 500 Entre rocas Peligro 2 Sinuoso Entre las rocas Peligro 2 Recto 2 kilómetros y 100 Sigue recto 500 Recto A la derecha Roca es justo delante Sinuoso Peligro 2 Recto A la derecha Sinuoso Peligro 2 5 kilómetros y 800 Sigue 3 kilómetros Céntrate en la pista Vamos 500 Izquierda y derecha Entre las rocas Peligro 2 Angosto Agujero a la derecha Izquierda y derecha Entre las rocas Angosto Peligro 2 9 kilómetros y 700 Sigue recto 4 kilómetros y 700 Continúa Continúa Vamos 500 Puneta Peligro 2 Derecha Derecha cerrada Puneta Peligro 2 Derecha cerrada 7 kilómetros y 800 Sigue recto para línea de meta Vamos 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 4 kilómetros ¡Sigue así! ¡Estamos en los últimos kilómetros! ¡Ay! ¡Eso ha dolido! ¡500! ¡Izquierda cerrada! ¡Más o menos visible! ¡Atención! ¡Rocas! ¡Izquierda cerrada! ¡Peligro 2! ¡Más o menos visible! ¡6 kilómetros y 200 para línea de meta! ¡Cuidado! ¡3 kilómetros! ¡No te desconcentres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Línea de meta! ¡Enhorabuena! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.